La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los jóvenes son sus principales víctimas. En Latinoamérica millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad, trabajo, comida, amor, aquello que las vidas les negó. El trabajo de mi mamá era acostarse con hombres para tener dinero y mi mamá no tuvo de otra más que rentar una habitación para nosotros, una habitación donde no teníamos ni cama ni mesa, nada, dormíamos en el piso con unas cobijas. Cuando mi mamá regresaba, si algo malo pasaba, si la casa no estaba limpia o si mis hermanos lloraban por algo, el mayor ahí entonces era yo y siempre me regresaba y me golpeaba a mí. Me pegaba con lo que encontrara, con tubos, con cables, me pateaba. Llegó un momento en que yo ya tenía mucho miedo. Me mandó al mercado, se me hizo muy tarde y ya no quise regresar. Desde entonces acabo de cumplir ocho años. Estamos en la estación de la ciudad de Huixla, la estación del tren. Y por las noches, aquí es donde yo solía dormir, así como están ellos ahorita, nada más buscando cajas de cartón. En ese pedacito donde está techado, no cae agua, ahí me quedé acostado y me dormí. Llegó un niño que andaba boleando zapatos. Yo estaba dormido y me despertó. Entonces yo me fui con él porque dijo que me iba a dar comida y que me podía quedar en su casa. Cuando yo llegué a la casa, el papá de los niños con los que yo iba a vivir ahora me dijo, aquí todos vivimos, pero todos tenemos que trabajar para comer. Entonces, si tú vas a vivir con nosotros, tienes que salir a trabajar. Acá hay una cajita de bolero y vas a salir a trabajar. Y me vas a traer 50 pesos todos los días. El dinero se lo teníamos que dar a él porque, pues si no, también nos pegaba. Pero si se lo damos a él, él se iba a tomar y no dejaba dinero para cocinar, para tener comida. En esta situación de vida en las calles, con hambre y desamparo, es común que un niño caiga en la droga. Eso mismo le ocurrió a José, que se hizo adicto a los inhalantes y así fue Blanco Fácil de los tratantes. No nos importaba no conseguir el dinero o quedarnos a dormir en la calle, sino ya nos interesaba más comprar nuestra droga. O sea, llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? ¿Quieren dinero? Nosotros les podemos dar dinero, pero tienen que hacer lo que nosotros les dijamos. Ellos me iban a dar unos paquetes y esos paquetes, pues, iba a ser, fuera marihuana, fuera crack, fuera lo que fuera. Yo no los podía abrir, pues, ellos me daban los paquetes y yo los tenía que llevar. Después de un tiempo, me escapé. Una vez, andaba yo bien drogado y una señora me miró. Yo llegué y le pedí dinero y la señora me dijo que dinero no me iba a dar porque yo nada más lo iba a usar para comprar más cosas de lo que andaba usando. Me habló de un albergue. Finalmente, yo le dije, sí, bueno, pues, ya para que deje de estar molestando. Yo estaba acostumbrado a hacer lo que yo quería hacer. Estaba acostumbrado a no dormir en las noches, a caminar toda la noche, a drogarme. Cuando llegué al albergue, ya no podía hacer nada de eso. La primera vez que me escapé fue porque dejaron la puerta abierta. Ella salió a buscarme, me encontró y cuando ella me encontró, estaba, se puso a llorar enfrente de mí. Cuando ella lloró enfrente de mí, fue algo nuevo que yo sentí. Ella me dijo que ella me quería. Nunca antes alguien había llorado por mí. Nunca antes alguien me había dicho que me quería, que tenía fe en mí, que podía hacer algo mejor. Desde ese entonces, ha sido un giro totalmente a mi vida. No, 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 no. Cuando conozco a esta persona que me engaña, yo estaba en el parque de la ciudad. De repente veo a un chavo a lo lejos y pues se me queda mirando mucho. Me dice, hola, ¿cómo te llamas? Él se presenta, me dice, yo soy Alex. Y así empezó a hacerme la plática. Y me dice, ¿me dejas tu número de celular? Y así como que, ok, está bien. Y ya él me dio el suyo. En los mensajes él me decía que estaba enamorado de mí, que le había gustado y que le diera una oportunidad. Pero le digo, ¿sabes qué? Tienes que ir a hablar con mi familia para que yo pueda salir contigo o ser tu novia. Él fue a hablar con mi tía. Le dijo que él ya era una persona responsable, que tenía departamentos en renta en la ciudad de Puebla. Hasta que se ganó la confianza de mi tía. El tratante establece un vínculo de confianza y dependencia con sus víctimas. Consigue envolverlas, engañarlas, conociendo exactamente sus necesidades. Así captura a sus presas. Él me empezaba a hacer preguntas raras. Me decía, oye mi amor, si tú trabajaras y ganaras más dinero que yo, ¿tú me dejarías? Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que, no, yo no quiero. Y me decía, pero es que te va a ir muy bien, vas a ganar mucho dinero. Es más, si trabajas para el otro año, empezamos a hacer nuestra casa. Y pues, si no quieres ayudarme, te vas a tener que ir. Después de eso, me manda aquí al DF con una de las chicas que él ya me había presentado. Ella en el autobús ya me iba diciendo más o menos cómo tenía que trabajar. Me iba terapeando que por las posiciones tienes que cobrar tanto. Si te quedas a trabajar conmigo en el hotel, no te van a cobrar tanto. O si te vas al callejón, dependiendo a qué lugar me aceptaran por la edad. Y cuando el primer cliente me dice que vayamos al cuarto, bueno, vamos. Y pues, yo sentí bien feo, se me derramaron las primeras lágrimas. Casi quería llorar, pero en ese lugar prácticamente yo no podía llorar, no podía hacer nada. Los dos primeros días que trabajé, junté como 4,600 pesos y se los mandé a él. Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Gracias a Dios no estuve mucho tiempo y pues logré salir de allí por un operativo. Si no, de lo contrario, pues, quién sabe cómo lo iba a hacer para denunciarlo. Porque siempre tenía alguien que estaba al lado mío cuidándome o vigilándome, estando en el callejón, si no estaba con esa persona. Bueno, yo les diría a las chicas que están pasando por esta situación, pues, que el hombre que las quiere, pues, prácticamente las va a respetar y no las va a poner a trabajar de prostitutas o de sexoservidoras. Un día, pues, se me ocurrió ir al centro. Pues, ahí voy a ver unos amigos. Nos llegaban, me estoy esperando ahí en una parada del metro. Llega el tipo, me pregunta, no, pues, ¿cómo te llaman? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres de aquí? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué haces? Y me dice, no, pues, que yo nada más quiero ser tu amigo. Y ya me empieza a platicar. Y en su historia, yo la mía, básicamente me platicaba lo mismo, que era de maltrato a su familia, que su familia no lo quería. Me comentaba que trabajaba de comerciante, que viajaba mucho. Y en ese momento, pues, yo le dije, pues, qué bueno. Y, pues, pasó, nos vimos de nuevo. Y ya otra vez me empieza a decir que si no me quería ir a vivir con él, que prácticamente se había enamorado de mí. Y eso es lo que, pues, te llega, ¿no? Porque en cierta costumbre tu vida es así como que muy agresiva y cuando llega una persona y te dice te quiero, te amo, o eres muy bonita, pues, prácticamente te baja la luna y las estrellas en ese momento. Pero lo que tenía él era de que me metía a veces cosillas en la cabeza, sutilmente. ¿Y qué pasaría si trabajaras o...? Yo siempre decía, ¿de qué? Dice sí en el sexo servicio. Entonces, al día siguiente, pues, ya me empieza a explicar sobre el tipo de servicio que se da y a dónde me iba a ir. La mecánica de la trata para explotación sexual siempre opera de manera similar. Primero viene el enganche por medio del engaño. El siguiente paso es el traslado a otro lugar para alejar la víctima de su entorno. Y finalmente llega el acogimiento o recepción, tarea que en general realizan mujeres que ya son trabajadoras sexuales. Y luego, pues, me manda con una chica, ¿no? Entonces, pues, me voy con ella y nunca me imaginé llegar a un hotel de esos. La chica trató de convencer a la señora, a la jefa del hotel, que me dejara trabajar. No me dejó trabajar en primera porque no era mayor de edad y porque no tenía credencial de lector. Él me dice que me fuera a sacar unas fotos infantiles a color y al día siguiente ya tengo credencial de lector. Ya tengo 18 años, cuando tenía 13. Si yo no juntaba la cuenta, eran golpes y golpes. No había otra. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. ¿Por qué? Porque se veían más frescas. Se veían como así como que una fantasía para ellos, ¿no? Y si ya no me puedo violar a una, pues mejor me meto a un hotel donde hay una. Y pues, prácticamente ahí estábamos, ¿no? Y yo me decía, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas? Muchas historias que me contaban de que las chicas se iban o trataban de escaparse y amanecían muertas. Es una vida que pasas lentamente como si fuera una película. Porque parece una película, pero no es una película porque es la vida real la que hemos pasado. Nosotras que lo hemos pasado, te podemos decir que no es nada bonito estar ahí. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, con mi mamá. Tenía tres años cuando ella falleció. Entonces mi tía me llevó con una señora, tenía dos hijas, una menor y una mayor. La primera semana con la señora, sí, estuvo bien así, me trató bien y todo, pero ya después como que ella empezó a portarse, si no, agresiva conmigo. Me empezó a agarrar más como una chava que trabajaba en su casa. Era como una ceniciente en la casa, tenía que lavar la ropa de ellos, ellas, las tres. Lavar los platos, lavar los baños, arreglar sus cuartos. Ellas tenían lo que necesitaban, tenían más ropa que yo, yo solo tenía un vestidito y lo que eran dos calzones. Entonces en la noche yo me quitaba el vestido, lavarlo y usarlo al siguiente día. Las hijas tenían lo que era su cama y todo. Y yo pues tenía como, compartíamos el mismo cuarto, pero yo era un pedazo de cartón. Y este, a lo mejor ni cobijas ni nada. Y este, solo era lo único que tenía y este... Yo no comía con ellas y después ellas terminaban de desayunar y yo tenía que levantar todo. Y lavar los platos y dejar todo limpio porque después pues ella me mandaba a vender. Ya como por después de mucho tiempo yo tuve el valor de contestarle a ella de que por qué lo hacía si yo le hacía un favor a ella para que ella estuviera en lo que era comida. Y ella se enojó mucho y me empezó, fue la primera vez que me sangró, me aventó al cuarto a donde dormía y me golpeó la cabeza. Y me dijo que ahí me iba a quedar. Entonces yo me acosté y empecé a recordar a mi mamá. Y este, me puse a pensar de que, bueno, este, mañana me va a mandar a vender y yo no regreso a lo que es esta casa. Entonces ese día me escapé y salí, este, corriendo y le dije a la señora que siempre me compraba normalmente, le dije que yo necesitaba su ayuda porque me estaba maltratando mucho la señora y que yo ya no aguantaba ese tipo de cosas. Entonces me dijo que teníamos que ir a ver a la señora y este, con los policías a ver qué hacía ella. Y la señora me empezó a hablar muy así dulce diciendo, no, yo no te hago eso, tú tienes lo que necesitas en esta casa. No sé por qué te escapaste, no te faltamos ni el respeto. Su hija mayor dijo, mamá, tú siempre la has maltratado. La niña tiene mucha razón de irse. Entonces fue cuando los policías y la señora se dió cuenta de que era verdad lo que yo decía, aparte de mis marcas y todo. Y luego la señora me dijo que yo me viviera a otro lugar donde me iban a brindar educación, amor y me iban a tomar como parte de la familia. Y pues desde que yo estoy ahí, pues mi vida cambió completamente. La trata y la explotación son una realidad, te puede pasar a ti. Infórmate, háblalo con tus amigos, sumémonos todos a esta lucha, contamos contigo. ¡Suscríbete al canal!